¿Buscas juegos digitales más baratos? Yo y 6 millones de personas más ¿Ya hemos ahorrado platita en Eneba? Descarga su app o entra en la web Ya disponible en Latinoamérica Compra tus juegos más baratos que en Steam Link en la descripción No sea lo ojo Dale like Y comparte Y la campanita ¿Cómo se? Bien farocéntrico hoy día mostrándote los huevos Y todas esas huevas No corresponde el día de hoy Hoy día no corresponde Hoy día no correspondía andar haciendo esta hueva Es cosa de ver el contexto nomás El contexto Qué contexto Edgar Qué contexto por favor Estamos incubando wey Nada que celebrar hoy día Edgar Nada que celebrar Le agacha la cabeza wey Estáis mirando wey arriba Ahí Estáis muy cerca de los huevos Demasiado gay Sube Ahí Hola Auronito Vamos a caer sin comida Van a caer sin comida Van a caer sin comida Van a caer detenido Van a caer detenido Detenido Van a hacer una policía de mujeres Van a caer detenido Es lindo Bruno por la puta madre No queda nada va a salir el cabezón Cabezón Marcelo ¿Y qué huevas plantaron aquí? ¿Qué es esto? ¿Un Argentavi? Un guaguita Sí, un Argentavi ¿La puedo montar? Van a salir bibliotecas estas huevas wey Oye una pregunta ¿Cómo después lo sacamos de acá? Caben por esa puerta No sé wey Cuando uno construye Piensa antes de construirlo Shuuu Shush 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 Digo curo Cyborg Gen Gracias por las suscripciones chiquillos Feliz día Feliz día ¿Sabes que ya sé cómo arreglarla? Oda tuuu Oda tuuu Así desvió Una voz está hablando como pailita Asi desvió ¿Viste que no le pasó nada a pailita? Han sido los invitaron a la A la guaita de pared Y va a jugar Y Dos Y Uno Salió huevo duro No salió nada más Lo he echado a perder Ahí está Por la carne Por la carne Está bacán ¿Y el otro qué pasó? ¿Lo aplastaste? No ¿Huevón lo acabas de ver? ¿Aplastaste el huevo? ¿Aplastaste el huevo, huevón? No, le piso a los huevos ¿Pero cómo? ¿Huevón pasaste a llevar el huevo? ¿Te ha puesto? ¿Pasaste a llevar el huevo? ¿Lo lo tomó? ¿En serio? ¿Te lo comiste, culiao? Me estáis hueviando, estia ¡Me comí! ¡No, no, huevón! ¡No! ¿Qué pasa, ese? Ya, yo no puedo seguir ¿Pero cómo te comí el huevo, huevón? ¿Qué querías no huevo con este tipo, huevón? ¡Pero fue sin querer, huevón! Quería ponerle carne a esta huevón ¡Ah, conchetumá! ¡Ah, huevón! ¡Más si para la huevón que te comiste, huevón! ¡Ya tenían tapeazos, huevón! ¡Tenía hasta plumas, huevón! ¡Tenía pollitos! ¡Tenía pollitos! ¡Tenía sangre! ¡Tenía todo, entro, huevón! ¡Una vez abrí un huevo todo en el campo, huevón! ¡Tenía con pollitos! ¡Tenía allá! ¡Tenía un feto allá! ¡Tenía un feto allá! ¡Conchetumá! ¡Conchetumá! ¡Pero cuando de verdad te lo comiste! ¡Sí, huevón! ¡Lo iba a poner en chiso! ¡Lo puse en la hotbar! ¡Aprende el número! ¡Y me lo comí! ¡Había que saltarlo por el lado, huevón! ¡Pero por qué no avisáis, huevón! ¡Pero es que qué sabía yo! ¡Si vos lo tomaste, huevón! ¡No había que sacarlo! ¡Pero si yo no estaba un segundo! ¡Está mirando el pollo acá! ¡El pollo chico este! ¡Le puse el polla! ¡Oh, ya! ¡Le quería carnecita, el pollo! ¡Este es Jordi, el niño polla! ¡El pollo polla! ¡El pollito polla! ¡Es serio, inventario! ¡Dice bebé, el polla! ¡El chiquitito! ¡Qué tierno! ¡En Corea tiene las alitas chiquititas! ¿Las viste, no? ¡Mira! ¡Es como muy chiquitito! ¡No! ¡No le quería el pollo, huevón! ¿Qué te pasa, huevón? ¡Es una guagua, huevón! ¡Por qué control, huevón! ¿Por qué pegó con control? ¡Es una guagua, huevón! ¡Pega con control! ¿Te acordás que la semana pasada dije lo mismo? ¡Que un control también pega! ¡Lo mataste! ¡No! ¡No, está comiendo, está comiendo! ¡Ay, no! ¡Pórenlo luego! ¡Pero hermano, qué huevón! ¿Por qué control pega, huevón? ¡Pero si quiere! ¡Pero si quiere! ¡Pero si quiere! ¡Pero si quiere pegarle las cosas! Ya saben qué, déjenlo aquí, tranquilo, huevón. ¿Qué es honor? ¿Apagaron la luz? ¿Por qué? ¿No apagaron la luz? Ya déjalo aquí, huevón. Ya salgan todos, huevón. Van a terminar matándolos, huevón. Es muy probable que mueras aproximadamente 45 minutos más. Así que cuídate. Hay que darle comida nomás. No, si tiene que andar comiendo a cada rato, huevón. Dale comida al pollito, huevón. No, si tiene nada. ¡Ay, huele, ya estoy medio combo, huevón! ¿Y vos te comiste al hermano, huevón? ¿Y vos te comiste al hermano, no sé qué es peor? Ya, pero fue en un vídeo. ¿Vos te comiste al hermano, coche de tu madre? Voy a poner mi fasto. No sé qué estoy... Ah, yo al sí. Toma Fanta. Toma Fanta. Toma Fanta. Vale, comparito. Un cuarto. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Voy a abrir una... Chicos, ¿quieres que lo revise? Tapa de verduras. No, yo estoy bien, no me toque. Chicos. No me toque. ¿Quieres que lo revise? No me toque. Baja los cosplay, huevón. En el único caso en el plente. Ve a chequear. No me toque. A mí tampoco me gustó mucho lo de los cosplay. No me toque. Da calor, aparte. No me toque. Es por tu bien, boludo. Amiga, 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 amiga. Este huevón me quiere tocar, amiga, amiga, ayúdame. Amiga. Oye, no entendiste nada, Julio. Me quiere tocar. Amiga. ¿Hace cuánto que no te tocan, amiga? Amiga, amiga. Me quiere tocar. ¿Hace cuánto que no te tocan, amiga? Ay, mi hijita. Está bueno, chequear la concha. Permiso. ¿Me da bien? Ah, mira. No, está bien. ¿No se rasura sus genitales? Qué raro. Qué raro. Digo, voy a arreglarme los guantes. Pásame los guantes, amiga. Yo te los arreglo, amiga. Ahí están botados. ¿Dónde me dejó los guantes, amiga? Están botados. Ya, mire, se los tengo de aquí al fin de semana. Serían 15.000 pesos. Me habla el inbox. ¿15 lucas? 15 lucas. Me habla el inbox, mi reina. ¿Por 15 lucas? Se los robó. Pura, son guantes de cuero. Me costó mi alo. Pura, no te los robí. Pucha, amiga. Iba en el metro y me la lanciaron. Oye, sapo. Conche, tu mare. No. Pucha, amiga. Amiga, lo siento. Te puedo regalar un sticker. ¿No te añade con todo el sticker, culo? Devuélveme la hueá. Anda, el hueón, que te las dos robó, por la chucha, hueón. ¿Es un asaltar? ¿Qué puedo hacer? No se, muh, hueón. Si te emociona el 15 lucas, ya no se devuelven. Como dicen los jóvenes, disfruta los votados. ¿Qué dice, hueá? ¿Lo has escuchado? ¿Cómo está la delincuencia? Anda, Twitter. ¿Qué te estás perdiendo la vida del mundo? Mafla, tengo unos guantes para vender. ¿Los querís? Ya, pues, Nico, no me hagas ir. Son de cuero genuino de antes, hueón. Puede ser que me lo robó, hueón. Ya, pero Nico, no me hagas ir, hueá. Nico, ya, pu... Mira, yo necesito el permiso del admin para activar el modo PvP. Yo le voy a agarrar a palo, el culiao. El modo PvP. Ni con un palo, con un fragua lo mato, el culiao. En serio. No, ya. Anda a buscar la hueá, hueón. Pero... Pucha, la hueá. A ver, ¿cómo lo hacemos? Yo también voy a hacer un... Voy a hacer un post en Instagram una vez que lo he visto, hueón. Hay un hueón que me está vendiendo unos guantes de mi adentro. Están robotas las hueás, sin siquiera la cansa de vivir. Está vendiendo hueás rotas. ¿Dónde está? Hueás robar y rotas, man. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero aquí anda? Estaba bañando, hueón, hueón. No, no está. Está bañando la botería. Ahí está, hermanito. Entregala, hueá. Entrega los guantes, conchitumare. No, yo no tengo nada. Los guantes tengo todo grabado, hueón. Yo no tengo nada. Ando ahí robándole a la gente que trabaja, gente trabajadora, hueón. ¿Qué pasa, conchitumare? ¡Ah! Me quiso cuchillar, hueón. Está encerrado en el baño, no puede salir de ahí al lado. Voy a prender a los bolsos, conchitumare. No, 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 no. Sal de a esto, Juliado. Dale, conchitumare. Rompe la puerta, hueón. ¡Sale mierda! Vamos a la base. Oye, pero que devuelva los guantes. No, si ya, digo. No sé, yo, digo. Yo quiero de aquí, de aquí a las 10, hueón, que yo los guantes aquí. Oye, ¿ya te está la comida? Amiga, de verdad lo siento. Amigo, ven. ¿Decides tú con magia? Amiga, de verdad, perdón. No me lo merezco, yo creo que tiene que ser bestia negra No me lo merezco, yo creo que tiene que ser bestia negra No me lo merezco, yo creo que tiene que ser bestia negra No me lo merezco, yo creo que tiene que ser bestia negra No me lo merezco, yo creo que tiene que ser bestia negra No me lo merezco, yo creo que tiene que ser bestia negra No, 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 no diga eso No, no, no diga eso No, no, no diga eso ¿Qué pasó con el peode del viernes? Se lo comió el Nico Ay, se me olvidó subirlo Lo dejo subiendo ahora en la nochecita Perdón, se me fue por completo ¡Cuán de puta! No fue tan largo tampoco, fueron como 3 horitas Algo de shit Es verdad, ahí lo pude activar Oye hermano, yo… Bueno, que lo tenga el bestia activado ya es un plus Ya, entonces… El bestia se hace caso, ¿no? Como usted… Entonces deberíamos empezar a planificar el viaje ¿Qué huele pasa, pendejo culiao? ¿Viste cómo me trató o no? No sé ¿Qué te dijo? Fue gratuito, huele Fue gratuito, huele Fue gratuito, huele Que le tiró el medio cheito, huele Dale No, no lo escuché bien Ahora te vamos a cortar la música No, no, mejor, huele Qué bueno, huele Ah, eso es lo que te enseñaron tus nuevos amigos No quería decirlo, ah Eso te enseñaron tus nuevos amigos ¿Tú me enseñaste eso? A bardear A bardear A bardear A bardear A bardear A bardear Y… Ya, por la mini de los OnlyFans te lo perdono No me voy a poner No me voy a poner Por la mini de los OnlyFans te lo perdono No me voy a decir nada, no ¿Te gustó ese podcast? ¿Dos? 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 ¿Ah? ¿Te gustó ese peuca? ¿Dos? ¿Dos? Ya, yo entré y me eché el tuto De una ¿Cuánta plata le depositáis todos los meses? Ah, ¿qué tal es? No, no sé ¿Cuánta plata le depositáis todos los meses? Estoy tutito, estoy tutito No, no, no ¿Y por qué estáis suscritos a su canal y no el mío? ¿Y por qué donáis ahí acá, no? ¿Cómo estáis suscritos? ¿No estáis suscritos? Ah, no sé yo, po La gente me contó hartas cosas Chuta, dog, exposed No me voy a decir nada más Voy a jugar Voy a jugar y pasarlo bien El día de hoy Dog, exposed Oye, el Edgar no me está tirando cámara ¿Por qué hace esto? Te la tiro al tiro, hermanito Hola, Edgar, ¿cómo soy? Termina el Overwatch por mano Si no, había a pasar de Platino igual Hermanito, tranquilo No había a pasar de Platino al Rey Tranquilo Al tiro, hermano, te lo tiro Te lo tira Mira cómo te lo tiro Mira cómo estáis Como el yogurt en la casa Ah, ese me cayó un yogurt Cuchito madre, weón ¿Eres tan guayas de bolsa? Un litro, weón Sí A mí no se cargan Se va a pasar Me cargan esas bolsas de yogurt Por lo mismo Ya, escúchenme Qué paja ¿Qué pasa, mi amor? Yo estoy descansando Durmiendo Te voy a hacer un cajón a cada uno No No Ah, tengo que ir a dormir Vamos a dormir Sí, 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 es tarde, venga Estamos durmiendo, po ¡Al tuto mierda! Permiso Voy a cerrar ya Tengo mucho dolor, weón Para la wea Es que perdón, tenía el pico grande Dos antiinflamatorios Perdón Un clonacepam Ya dormí Ah, yo no sé en qué mundo el bestia ese Tenía el miedo, weón Con sus dos centímetros, weón Es que comparado a todas las personas vivas que quedan en este mundo en este momento, weón Sí, la tenís grande, bestia A tus dos centímetros El pene más grande que hay en este mundo Qué rico Post apocalíptico Donde no quedan más hombres Pero si te dejé tan a doloría que no puedes ir ni a los límites Sí, si me dejaste tú a doloría, pues ves que Sí, sí Con tus dos centímetros Implacable Tres de la mañana Cuatro Me hice en Goliath Cinco Cin Ya claro Seis 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 Siete tenemos puras verduras hechas con neta en el refrión unos libros tomate sardina leche evaporada esta es la leche la bajarán si porque si nos dan lo tenemos que cocinar una hacha roja rota hay una sierra aquí una herramienta pero si yo no respetan a que se pusieron un poco comunista pero edgar estuvimos toda la tarde organizando los cajones que no había estado no es mi culpa pero no no empiezo a hacer hueá ese cajón lo medio en la tarde lo deje ahí marcadito arriba mira toca hueón lazaro pérez magnil culio magnil no voy a ir po hueón también necesito dejar hueá busca tu cajón por monoculio pero si se ha ganado no mala cuella mala cuella te quedan con todos los cajones mira como vejo el pantalón este chuche a sus mares o estallero de hueá parezco pan yo te dije hueón es funcional no lindo la hueá fue un copano no es lindo hueón es funcional ¿por qué le pusiste un parche de exploit hueón? de ese pitón hueón gracias y boysen diles mana loco oye llevo antidepresivo por si les da la hueá ay guay nada es igual a ya ya si no a ver llevo tranquilizante mejor yo tengo igual antidepresivo aquí mi mochila está llena de remedios más que otra cosa ya si llevo comida tranquilizante ya esto está bueno sirve ya vamos ¿por qué el puto dice pantera hueón? si me muero que sea lo que sea nomás ¿está listo? lo que suena son los motores o qué? sígueme hazme el seguimiento en helicóptero ¿ah? que tiene arreglo hazme el seguimiento en helicóptero un culo tóxico una lava hueón no está tanto hueón eso lo quitaré creo que me va a caer un rayo hueón pero no de la gente de verdad ¿podría? ¿qué tal? ¿qué tal conductor eres? ¿qué tan buen conductor eres? ¿cómo estamos amigos? ¿bien bien y tú? ¿todo bien aquí? tratando de subir ¿vale nomás? haciendo la pega esperemos no caernos bueno aquí vamos todos dos ¡oh! ¡no bastardos! ¡hijos de puta! ¿todo bien? ¿todo bien compañero? ¿todo bien? ¿sigue nomás? este me va avisando antes vale bueno que a poquito es una misión ¿te fue una casualidad Nico? tenia un cubo de agua ¡me caí coche! me botaron ¿algo me botó? nooo ¡ahhh! gracias por el mana chiquillo nooo ¿qué me botó? ¿había algo no? no nada ¿algo expone ahí porque me corrió? ¿me podéis venir a recoger? déjame allá arriba vamos intentemoslo intentemoslo intentemos dejarme lo más arriba posible ¿todo tiraron lava? ¡nada! puta la wea esta como una que veo lava esto ¡ahhh! no me queda mucho lo que hay que estar atentos es cambiando los filtros lo que hay que estar atentos es cambiando los filtros ahora si quiero caer arriba si quiero caer arriba y el de oro no tengo idea uno filtra la amarillita y el otro filtra la... quiero caer arriba de nuevo para seguir la torre pero el de aire también pero no por la torre que déjame ir en la pichulita a ver si llego tipo se te deja ya voy a estar en la pichulita yo creo que uno dura más que otro podría ser ya voy yo creo que llegue a entender este mod la verdad ¡ahhh! nooo ¡buuuu! ¡yaaaa! nooo te caíste nooo te caíste nooo te difícil que lo que quiere hacer es saco weón no no pero weón se puede se puede casi, casi, casi casi sale, casi sale jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja 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 jajajajajaja de todas formas lo bueno de que el Nico esta usando esta wea de bloques es que es fácil quitarlo ¿Una agüita por loco? No, es con una antorcha, si rompís el primer bloque y le colocáis una antorcha va a caer toda la hilera Incluso quiero hacer eso cuando termine para que haga un water drop ¿Estás bajando? Más un poco, más un poco Más abajo, más arriba ¿Por qué lado te caí? ¿Por izquierda o la derecha? Por la derecha Me caigo por la derecha No, ya no No, casi conchetumás ¡De nuevo no! Ya Que soy huevo ¿Otro más? Bueno ahí va el helicóptero ¿Y el helicóptero? Ahí va Se hundió ¿Dónde está? ¿Votamos la hueva no más entonces? Acá, acá No, que venía de hacer de nuevo ¿Qué cosa hacer de nuevo? Ya bueno, un intento más Ya la última Ya es que no sabía nada con la lluvia ¿Pero qué estás intentando? ¿Estás saltando o qué? Caer justo arriba de donde dejé la torre para seguirla Ah Si se puede, si se puede Atención con la dona Ahora caí pero muy cerca Pero déjame hacer una prueba Pero llévate un cubo de agua Pero da lo mismo, si aquí caigo encima de la hueá y sigo Ya Bien pegado eso, bien pegado No Va a mirar el live Va a ver como lo Como está haciendo esa hueá No, no quería crear un clip Ahí hueón, mira Nooo Conchetumare Era ahí Si está, si está Se logra, se logra Por la mierda No Esto está complicado Ah, son mi culeado, mariconao Conchetumare Nooo 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 Jota la hueá está en un tutorial ¿Dónde estoy? Ay, se rompió la lata Cierto que se rompió la hueá No, 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 no No reformé, yo lo arreglo ¿Cómo se murió ese helicóptero, Julia? Jajaja Ah, no, espera El cierre ¡Ven a buscarnos, hueón! Si está en la cama No, la puse yo de nuevo Saca el checkpoint ¡Ven a buscarnos, hueón! ¿Con qué helicóptero puedo ir? ¡Helicóptero, hueón! ¿Cuál puedo ir? ¿Con cualquiera? Ya no queda niña O sea, terminemos de romperla Opa, te deja guardarla ¿Están los tres o no? Eh, sí O sea, hay dos El tuyo se rompió De estar ahí explotado Sí, pero no sé para dónde cayó Voy a guardar el checkpoint ¿Para no guarda el checkpoint? Ya me lo guardo Ya me lo guardo Guardalo de nuevo Es que me moví la cama un poco porque ahí donde estaban los proles que iba a dar chup No me voy a hablar Puta, el problema Puta, perdí los items que tenía en la hotbar ¿Qué tenia importante en la hotbar? Eh... Estaba viendo un video ¿Por qué lo estoy matando, güey? No sé, ¿estás esperando nomás? Que no sé, no sé, no sé qué ver más A la wea, perdí de nuevo y de por la chucha La wea pasa muy bien A ver si los pillo, tiene que estar por acá Oh, el más culiao tiene más wea que la chucha No me boten las cosas, gente No sean troles Con puta... Ah, que soy a hueona Con la chucha, me maten ¿Este whatsapp está funcionando o no? Ahí viene, más o menos Ah, se ha culiado, me quemaron el resto de itens que tenían las whatsapp No, me mu... ¡Qué feo, mi amigo! Mmm... Mmm... Oye, pero la wea, no baja, wea ¿Y el helicóptero tiene que bajar, po? ¡No baja, weón! Te quedo Queda arriba, weón Está subiendo, weón ¿Pero cómo? ¿Por qué se está yendo más para arriba? Weón, se está yendo para arriba En el helicóptero ¡Ay! Hay que más sufrir los materiales Oye, pero ¿por qué no baja? Le dejé puesto el... El acelerador o algo ¿Y por qué... porque sí porque el corrió los dos lados una base a apretar el toque nos vayan y un canto sector bueno estamos todos 53 minutos 53 minutos y el 8 de marzo el día de todos y todas y no hay que decir nada bueno no 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 hay que decir nada bueno aquí entre nos celebrando el día entonces yo no entendía el día de ellos y la mujer no no supe cuándo no sé que el día la mujer y el día que las cosas para mi computador no es normal no sé pero el día la mujer ya pero que ahora otra duda que yo no tengo relación femenina contacto así entonces quiero saber algo usted no no así como para entamblar cachai conversaciones entonces te digo yo lo siguiente tú como mujer supongamos ustedes son mujeres el día internacional de la mujer yo tengo que decirle feliz día con agua no se celebra nada no sé no sé mira yo lo que hice yo diría que mejor no digáis ni una hueá más fácil yo llegué y le dije a la coni feliz día a la mujer y nos dimos la mano a comarnos chozenegger y el choquito en la película y eso nada más y tú viste que hiciste nada yo no hablo con el tema o yo voy acá pero porque soy abuela o no pero no en la casa me sacan la chucha y vos nico que hiciste nada se me había olvidado a mí lo que hiciste hoy día trabajar ya entonces mira para no cagarla feliz día no digáis nada no digáis nada no digáis no digáis nada déjalo así nomás que pase sí era nomás pero es que si dejamos que pase van a decir que no no sé nico no sé si acordarme del día o no acordarme nada nada todo hace como que no existen es que si no existe que no existe van a decirme que soy un insensible porque no apoyo la causa no sé tú dime no sé qué hacer tengo que decir algo tengo que decir algo si no me dan ansiedad que tengo que decir por favor nada tú cuando una mujer te habla en el 8m tú miras al piso nomás me castigo no tú miras al piso y sumiso listo no digáis nada ya 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 sé que voy a decir por más fácil es más fácil por mi culpa 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 mejor mejor mirar al piso y no decir nada mira el perrito de coño no te preocupes y a la hora lo sé yo mira que a hueonado que a hueonado y que te dijo si no estaba la cara y estoy hueando no me voy a decir nada acá a mí fue a la marcha fue a la marcha menos malo le estarían pegando a sacar la chucha no me está diciendo que hay unos giles culiados hueón que llegaron con palos a pegarle hueón no hay específicamente pero a las mujeres es que hoy no quiero decir las palabras hueón pero es que estoy entretenido en twitter hoy día están ahí en la marcha prendiendo fuego con palos mira por el bien de todos nosotros no es y hasta ahí mismo ahora no sé por qué hueón el culiado bastardo hueón va a agarrar todo combo hueón era un grupo de de ay no quiero decirlo no ya cambiamos tema feliz día del hombre esa hueá hermano cuando hemos tenido en estado de nuevo pero implícito se celebra no sé qué día pero es como el día de la vagina y del asado del bistec hay una hueá así el día de la vagina existe entonces feliz día a todas las vaginas y a todos los choros del chat no pero no hoy día no me expliqué mal de verdad tengo que decirle feliz día a alguien hoy día por favor pero por qué tienen que decir feliz día hueón no entiendo dejémoslo así nomás hueón ya que lata hueón ojalá les toque pico a todas y para las que no quieren ay no te pongas llegas ya por eso es mejor no decirlo ya vamos cerrado ay conchetumare se viene el hilo de twitter ay ya que lata que bueno que no los ha ocupado hueón despertándose con 90 mensajes en el instagram pero verde, rojo y morao yo no voy a estar en el país este fin de semana así que me importa abriendo hilo de twitter lo veo aún de él si está peñado Rupa 92 José, Sai, SLRX, Lil Krippin, Kikito, V19 Valdemarino, Carly Stryker muchas gracias cabrón Bernini Dios es mío es mío es para acá culiao es mío hueón no pero quién es maricón hueón era tu día debería haber un día que las suscripciones hagan daño hueón venía a collar venía el huevo yo huevo lo planté yo todas las suscripciones hagan daño huevo te amanecí acá a motivarle en las suscripciones yo creo que la gente se va a suscribir más este día y las suscripciones nos matan voy a dormir aquí hueón ya quédate aquí quieto socios si no vas a dejar la cagada igual marzo es verdad lo de marzo que cosa es verdad de marzo hay que pagar el permiso escuché que escucho que escucha no escuchaste hecho no escuché nada no no escuchaste no no escuché que pasó ah se va a tomar agüita el sonido de un carpincho que no sabe nadar no escuché jajaja jajaja se cayó yo no me voy a responsable usted va a llegar hueando no le diga 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 si hay un barco por allá sabés que voy a recuperarme un hueán a ese barco conche tu madre ah donde está cerca ah verdad que te iba a hacer un vuelo rasante